Y ahora voy a cochear por eso y te lo pago, ¿vale? Vale Cariño, deja que hay un amigo que va por el coche a una cosa Vale, mi amor Ah, ¿quién es tú? El friki Me faltaba ¿Te doy esto y tienes lo que te quitarás, ¿vale? Pero me das el dinero primero No, los dos a ver Vale Mierda, otra vez Anda, mi amigo Ay, no sé, cariño, creo que tenía prisa, si hay duda Ah, pero ¿lo que te ha dejado el dinero de la consola que me ha comprado? ¿Qué consola? La vieja esa que gozaba mañana ¿Cómo? Gracias ¡Gracias! ¡Gracias muy bebo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!